Ahora que se ha verificado en el territorio nacional una alza de medida del valor del dólar, miles de personas, pegar con buenos ojos, es decidir venirse a intervenir quirúrgicamente en Venezuela, ya que les resulta bastante económico para su bolsillo. Y este grupo de profesionales, que son los médicos, pudiese verse altamente beneficiado por ello. De manera que, amigo doctor, amiga doctora, es hora de desempolvar sus conocimientos de inglés y refrescarlos para cuando tengan que atender a sus pacientes foráneos. Mi nombre es Julio Ojeda y esto es Inglés para Médicos Cirujanos o Mince. Ok, entonces tan pronto como tu secretaria haga pasar a la paciente a tu consultorio, tu le vas a decir, oh yes, Mrs. Torrance, how are you doing? Please, have a sit. Señora Torrance, como le está yendo? Por favor, con asiento. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por usted? Well, yes, two years ago I started to have a searing pain in my left side of my belly, right here. Sí, hace dos años comencé a tener un dolor agudo en mi lado izquierdo de mi barriga, justamente el dolor. And then I went to the doctor and after they ran all the tests, I was told... Entonces yo fui al médico y después de que hicieron todos los exámenes se me dijo That I should have my gallbladder out, que yo debería sacarme la bicicleta. Because in the long run it would be a problem for me. Porque a la larga sería un problema para mí. But I didn't do it in that opportunity due to lack of fancy. Pero no lo pude hacer en ese momento debido a falta de fondos. Tú como médico le preguntas. Did you bring in all your medical records? Trajo todos sus resultados médicos. Tu paciente te dirá. Yes, I get a half of my head. Sí, yo los traje. Ay, mire, los tengo por acá. Me hay symptoms. Lo puedo ver, por favor. Entonces tú dirás. I see here that all these medical results are already expired. Bueno, yo veo que aquí todos estos resultados médicos están ya vencidos. Which means that you will need to have them done once again. Lo cual significa que usted deberá hacerse los todos de nuevo. We'll carry it out at a laparoscopy surgery, which is an only basic technique. Llevaremos a cabo una cirugía de la paroscopia, la cual es poco invasiva. So, you can have a shorter recording process. Y así usted tendrá un proceso de recuerdo más corto. Pero antes de que la operación tenga lugar, tenemos que hacer una serie de exámenes. Such as a chest and brain, tales como una radiografía de tórax. An electrocardiogram, un electrocardiograma. A cardiac stress testing, una prueba de esfuerzo cardíaco. A pulmonary function test, una prueba de función pulmonar. An MRI, una resonancia magnética. An ultrasound or sonogram, una ecografía. A blood analysis with CBC, un análisis de sangre con conteo sanguíneo completo. A kidney and liver analysis with blood sugar. Un análisis del riñón y del hígado con azúcar en sangre. Debido a su edad, tendremos que hacer todos estos exámenes para saber dónde estamos. Y le añades, Hoy haremos el examen físico. Ok, Mrs. Sorens, tell me something. ¿Has tenido una cirugía de la cardiaca o una válvula? Dígame algo, ¿alguna vez ha tenido una intervención quirúrgica cardíaca o una intervención válvula? You don't suffer liver dysfunction, do you? ¿Por qué no sufre de difusión hepática? ¿Verdad? Let's measure your blood pressure. Vamos a tomarle la atención. Bueno, y después de que le has hecho todas las preguntas de rigor y le llenas su historia médica, fijan la fecha para la cual van a realizar la operación quirúrgica y eso sería todo. Si te gustó mi tutorial, dale like y suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.